El extraño casa del presidente de los Estados Unidos Algo muy extraño, muy raro, está pasando en Estados Unidos Y es que muchos piensan que Joe Biden, el actual presidente de ese país, tiene problemas mentales Y por esa razón, con 81 años, ya no debería seguir gobernando el país Es por eso que le están pidiendo que ya no compite para las próximas elecciones Y que permita que otra persona más lo reemplace Y así, Donald Trump, su contrincante, no llega al poder Donald Trump ya se ha burlado de esto Los enemigos de Estados Unidos, como por ejemplo Rusia, han atacado mucho a Joe Biden Y es aquí cuando algunos se preguntan ¿Realmente si tiene un problema mental el presidente de Estados Unidos? ¿O más bien, son sus enemigos quienes quieren hacer parecer esto? Pero aún así, las redes se han llenado con acusaciones de que tiene problemas de memoria Que dice una cosa por otra Que a veces divaga y se pierde Que a veces ni siquiera sabe dónde está Lo peor para él llegaría hace unos días Cuando para muchos, le fue desastrosamente en el debate presidencial Donde Donald Trump lo destruyó Donald se veía fuerte, atento, con más energía y más agresivo En cambio, aseguran que Joe Biden estaba cabizbajo y distraído Incluso completamente perdido Ahora bien, el partido de Joe Biden, los demócratas, cada vez más le quitan su apoyo Y por su parte, los famosos donantes y hasta las celebridades Han dejado ver que Joe Biden ya no debe seguir siendo presidente Al lado tal, que el famoso actor George Clooney, una de las personas más activas que apoyan a los demócratas Le pidió al presidente Joe Biden que abandone la carrera presidencial Y le dio la oportunidad a otro candidato de contender y luchar contra Trump Incluso, el famoso youtuber Mr. Weiss dejó en claro que si él pudiera Él contendería para la presidencia y que haría un buen trabajo como presidente Solo que tiene 26 años y para contender se necesitan 35 Pero se ha dejado claro que en todo y muy poco, él sí luchará para ser presidente Mostrando que ni Donald Trump ni Joe Biden deberían ser presidentes Es aquí cuando llega la pregunta ¿Realmente Joe Biden está tan mal? Tiene problemas mentales Y es una cúpula la que gobierna el país Y la que controla todo Y poniendo simplemente a Joe Biden como titere Ya que él incluso tiene problemas mentales muy fuertes Que ni siquiera sabe dónde está O en cambio Joe Biden comete errores como cualquier otra persona del mundo Simplemente como está siendo observado todo el tiempo Sus errores llaman más la atención ¿Crees que Joe Biden, a sus 81 años Puede seguir siendo presidente Y pueda ganarle a Donald Trump O más bien, ha caído Yo soy Marco Antonio C Y esto es tu Cosmópolis Déjame tu opinión en la caja de comentarios Con tu nombre y tu país Para que en el próximo video te salude